Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal En este momento me encuentro en la estación de Traumkirchen Esperando mi tren hacia Lins Y me di cuenta que tengo todavía 40 minutos para que llegue el tren Y dije, ¿por qué no grabarle a los chicos un video rápido? Donde les respondo algunas de las preguntas que me están haciendo actualmente en mi Instagram Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video Ahorita está por pasar un tren, así que les voy a mostrar cómo es Vengan para que conozcan un poco esta estación Todo esto es Traumkirchen para allá Y aquí es bastante desolado Así que bueno, todavía no pasa el tren, vamos a comenzar Ahí viene el tren, vamos a esperar mejor Ok, la primera pregunta es Jessely, ¿me puedo mudar a Austria a vivir así como me mudo a otros países de Latinoamérica Para tener una vida allá y ver qué opciones me salen? Esa es la pregunta que más me llega a mi Instagram La respuesta es que esto depende chicos Lo que tienen que saber en esta pregunta Lo más importante es que dentro de los países de la Unión Europea Nosotros los latinos no tenemos ese derecho por llamarlo así De mudarnos aquí desde Venezuela por ejemplo Venir y decir, mira yo soy venezolana y quiero vivir aquí Voy a ver si me sale un trabajo y listo Lamentablemente estos países tienen otro tipo de acuerdo con Latinoamérica Y no es igual los países del ALBA que los de aquí de Europa ¿Qué les quiero decir con esto? Que si usted quiere venir a vivir aquí debe tener una razón legal o un justificativo Dentro de los que pone el Estado para que ellos te den una residencia que es la visa ¿Cuáles son algunas de esas causas? Una, venir como estudio Dos, venir a estudiar un idioma con una visa tipo D O por alguna razón con una visa tipo D Otra de las residencias que dan es la de reunificación familiar Esto es cuando tú estás casada con un europeo, con un austriaco Tienes antecedentes europeos Cuando a lo mejor tu hijo adquirió la nacionalidad austriaca Por alguna razón de esas que suceden aquí Súper locas que mi hijo nació aquí Pero yo no soy austriaca Pero él sí porque crecí aquí Hay muchas causales Y otra es por qué te casaste también Y la última Y bueno hay muchas más Pero otra de las que les voy a nombrar en este video Es por una visa trabajo Esta es la visa que ustedes más me suelen preguntar ¿Será que puedo ir y conseguir un trabajo y ya con eso me dan la visa trabajo? Miren Esta es una de las visas más difíciles que hay Pero no quiere decir que sea imposible ¿Por qué? Porque para que te den esta visa debes tener ciertos requisitos Como en todas las demás también debes cumplir requisitos Pero esta visa te piden cumplir con un puntaje mínimo Estoy hablando en el caso de gente que quiere venir así de la nada De su país aquí a vivir y con una visa trabajo Debes cumplir ciertos requisitos y un puntaje mínimo Por ejemplo hay muchos requisitos para esta visa Pero uno de ellos es tener un título austriaco Debes tener una carrera También existe la forma de sacarla por carreras cualificadas Tendrías que ver si tu carrera es de esas cualificadas Como por ejemplo, no sé Algo en el área tecnológica que Austria considere Que es muy importante para el país Y entonces te den tu visa Pero si no eres de esas carreras Es más difícil Porque por ejemplo Yo he escuchado, oye, si yo me voy de mesonero Porque la señora de un restaurante que yo con sí Me quiere sacar la visa de trabajo No, porque Austria tiene quien haga estos trabajos Ya hay muchos estudiantes, muchos austriacos sin trabajo Que se yo Entonces no dan una visa por ser mesonero Por ser de catering, que se yo ¿Qué pasa? Deben tener también un sueldo mínimo que pide el Estado No sueldo mínimo que son, supongan, 1500 No, un sueldo con la ganancia mínimo que pide el Estado Por ejemplo Si dice el Estado Para darte la visa de trabajo Te tienen que pagar por lo menos 2.800 euros Entonces eso es lo mínimo que tú puedes ganar Porque si te pagan 2.500 Por lo menos tengo un amigo que le pasó Que a él le pagaron justo en la franjita O sea, era 2.500 en ese momento Y a él le estaban pagando 2.499 Y él dijo Mira, yo necesito la visa No sé qué Entonces le dijeron Bueno, 2.500 Porque es que con un Miren, yo tengo un amigo Que por un ¿Cuánto fue que le faltó en la visa? Como 5 euros o 10 euros Y no le dieron la visa a estudiantes Aquí son muy estrictos Entonces Toda la respuesta a esta pregunta Que me extendí Pero es que para mí es importante Explicarles con detalle Es que para sacar una visa de trabajo Se deben cumplir los requisitos Tener el alemán De hecho Tengo una conocida Que ella solicitó la visa reunificación familiar Que es Su pareja la trajeron con visa a trabajo Porque era de una área cualificada Supuestamente Y ella estaba sacándola de pareja Y él la de esa De cualificación especial Y a ninguno de los dos Le dieron la visa Obviamente si a él no se la dan A ella mucho menos Entonces Se tuvieron que ir de Austria Porque el chico cumplía Todos los requisitos Pero había uno Que no cumplía Que era que no tenía Título austriaco Aunque el chico Si se había graduado en Alemania Austria no le dio Su visa Entonces obviamente Se tuvieron que ir Y fue toda una pérdida de tiempo De dinero Etcétera Pero esta es una respuesta Que yo les quería dar Hace mucho tiempo Porque me preguntan mucho Hoy justamente Me lo volvieron a preguntar Y dije Ok vamos a grabarles este video Y especificarles Chicos Si ustedes quieren venir a estudiar A vivir a Austria Yo que les recomiendo Que busquen la forma De estudiar en una universidad Ya estando aquí Ustedes pueden ver opciones Conocer Turistear Estudiar Hacer amigos Contactos Y ahí ver Que otras opciones Pueden buscar Porque venir solo De la nada Sin tener un trabajo Donde vivir Ni nada Es difícil Otro punto Que Otra pregunta Que también me hace mucho Es ¿Cuánto dinero Necesitan para vivir Aquí en Austria? Recuerden que yo tengo Yo un video Donde les especifico Cada gasto Que yo tengo Actualmente Aquí en Austria Desde el apartamento Universidad Todo, todo, todo Pueden irlo a ver Pero bueno Respondiendo a esta pregunta De una forma más corta Les puedo decir Que para ustedes calcular Cuánto necesitan Para vivir aquí en Austria Legalmente El estado Para sacar una visa estudiante Te pide actualmente Mil euros mensuales Eso lo tienes que multiplicar Por 12 Serían 12 mil euros Y extra Tienes que meterle ahora Cuánto cueste tu alquiler Por eso Yo no te puedo decir Exactamente cuánto es ¿Qué quiero decir? Que si son 12 mil euros al año Que pide el magistrado Ellos pusieron ahora De hace como dos años De que extra Le tienes que sumar Cuánto vale Tu alquiler De al apartamento Si sobrepasa Los 250 euros 200 y pico Entonces Ponte que tú pagues 300 euros En tu apartamento Tienes que multiplicar Estos 300 por 12 Y ese monto Sumárselo A los 12 mil euros Entonces eso es lo que Debes presentar En el magistrado Para tu visa Ahora Esto es en cuanto A la visa Pero cuánto dinero Necesito para mantenerme Sería El metro Sería La universidad Sería El alquiler del apartamento Pónganse que son 300 euros Más el metro Son unos 33 euros Más la universidad Son 840 Si estás dentro De la carrera Dividido entre 6 meses Porque es semestral O si eres el curso Alemán Son 1200 Dividido entre 6 meses Entonces Eso se lo suma Aparte Tienen que pagar También El seguro médico De estudiante Que está en unos 67 euros Por ahí Todo eso Entonces ¿Cuánto debo tener Para vivir mensualmente Ah bueno El mercado ¿Cuánto debo tener Para vivir en Austria? Pónganse que unos 600 euros Solo en cuanto A pagar Gastos fijos De ahí para adelante Ya todo es Como para lo que Ustedes quieran gastar La comida aquí en Austria También tengo un video Donde les explico Cuánto cuesta Los supermercados Aquí en Austria Donde fui hacia un mercado Y les mostré Cuánto pagué Todo lo que tenía Todo eso Vayan a ver ese video También porque está Súper interesante Y les muestro Cómo es la realidad En cuanto a los supermercados En Austria Lo que les puedo adelantar Es que Austria Es un país Que lo que es carne Pollo Es bastante Bastante caro Entonces las personas aquí Suelen ser que sí Más Comer más saludable O qué sé yo Para no gastar tanto dinero Y no comer tanto Pollo y carne Porque es muy Muy caro Pero todo esto Se lo suman A sus gastos mensuales Entonces chicos Esto es Realmente les iba a responder Más preguntas Pero creo que estas dos preguntas Son las más importantes Y me extendí bastante Porque es importante Especificarle bien Cada detalle Entonces ¿Cuánto necesito Para vivir en Austria? Depende de tu apartamento Más tus gastos mensuales Pero aproximadamente Unos 600 euros Solamente para pagar cosas Dependiendo de cuánto Pagues en tu apartamento Plus todos los demás Y bueno De ahí para arriba O sea yo creo que Con unos 1000 euros mensuales Sería para vivir más cómodo Pero eso depende Cada quien Hay gente que come menos Más Tiene menos gasto Hay gente que paga 200 en un alquiler Y otros pagan 600 Eso depende Y lo segundo es Si puedo irme a vivir a Austria Entonces la respuesta sería En realidad Así, así Como así No Debes tener una razón legal Y de acuerdo a eso Solicitar tu visa Vamos a ver Si les hago un video Más detallado De la visa trabajo Con alguien que la haya solicitado Ya la visa estudiante Se las he hecho Hay videos sobre eso aquí Y visa familiar Y eso Esa yo ya la acabo de hacer Y les hice un video También de la visa familiar O sea necesito Es una para la visa trabajo Para que sepan cómo es Vamos a ver si consigo a alguien Pero bueno mis amores Estoy hablando rápido Para que no ven el tren Para que no se me vaya la hora Y poderles hacer este video Y darle la información Que necesitamos Espero que les haya gustado Que les esté sirviendo Recuerden que se pueden unir aquí A mi YouTube channel Activando la campanita también Para que les avise Cuando tengo nuevos videos Suscribirse Al nuevo grupo de Facebook Que tenemos En Facebook Estudiar o vivir en Austria Y es elija el grupo Ahí pueden hacer todas las preguntas Que quieran Y todos estamos ayudándonos Y respondiendo Y por último Pueden seguirme a mi Instagram Para que estén al día De todo lo que hago por aquí Estén aprendiendo un poco más De cómo es la vida por auto Así que bueno mis amores Sin más que agregar Me despido Espero que se encuentren súper bien Y recuerden que me pueden escribir Cualquier pregunta Por aquí abajo O si no Al Instagram en privado Nos vemos en una próxima ocasión Los quiero mucho Chao Chao ¡Gracias por ver!